El Real Madrid parece que un fichaje que quiere sí o sí de cara a la próxima temporada esté hecho a Menni, cada vez son más los rumores y se dice que el Liverpool pues ahora se habría metido en medio por su fichaje y que estarían muy interesados en llevarse al jugador pero el Real Madrid es el equipo que más interesado está, del que más se está hablando y yo creo que sinceramente con lo que se está hablando va a ser el fichaje probablemente el Real Madrid a no ser que Agosetuerza de cara a la próxima temporada junto a Kylian Mbappé van a ser yo creo que los dos grandes fichajes porque Haaland a día de hoy lo veo bastante complicado por sus rumores del Manchester City y por si el Real Madrid acaba llegando esta operación a cabo porque Techo a Menni no va a ser ni mucho menos barato y obviamente el salario de Kylian Mbappé y la prima de fichaje tampoco por lo que yo creo que pueden ser los dos fichajes top del Real Madrid de cara a la próxima temporada y yo Techo a Menni lo veo sí o sí claro y que creo que es bastante necesario para el Real Madrid o el fichaje de Techo a Menni o el fichaje de Gravenberg para dar descanso en ese centro del campo en algunos partidos a Casemiro y para mí son las dos mejores opciones porque son dos medios centros defensivos jóvenes y que tienen bastante futuro y se dice que Gravenberg sería la segunda opción por si falla el fichaje de Techo a Menni pero que ya digo que Techo a Menni es la primera opción para el Real Madrid y uno de los fichajes que quieren sí o sí de cara a la próxima temporada ¡Gracias! ¡Gracias!